Abel Espinosa, un colega de trabajo, la voz de Quillacoyo en todos los aspectos para preguntarle y pedirle el balance de todo este carnaval político que estamos viviendo hasta el momento. El saludo del Corona, Abel, ¿cómo estás? Bien, Víctor Hugo, viviendo, como tú lo has dicho, es un carnaval, es un circo donde todos hacen las payasadas para ser más agradable al público y conquistar, supuestamente, a quienes son sus adherentes. Si seguimos, Víctor Hugo, la línea de comportamiento del gobierno municipal de Quillacoyo, este próximo domingo, parece nomás que vamos a elegir al próximo ladrón que nos ha de robar. Si no cambiamos, si no hay cambio, porque, ¿qué dicen? Todos quieren cambio y al final, lo único que quieren es cambiar al ladrón de torno. Quisiera equivocarme, Víctor Hugo, quisiera que realmente el que entre, entre con una mayoría como para salvar esta crisis quillacoyeña que ha devenido en un pasanaco que ha matado el progreso de nuestra región. Ojalá el que asuma lo haga con una mayoría, pero que no haga uso y abuso del poder que el pueblo otorga en el único acto de democracia que tiene el pueblo para premiar, para sancionar, para crear expectativas en torno a un nuevo gobierno municipal. Una alcaldía muy apetecida desde todo punto de vista, ¿no? En el eje troncal, Quillacoyo tributa bastante. Bueno, aquí se tiene mucha empresa, mucha industria. Y será que por eso es el apetito de entrar a la alcaldía. Tú hablabas de un cambio, ¿cuál sería ese cambio? Mira, cualquiera fuese el cambio, ojalá fuera cambio profundo. Y no solo lo que he dicho y lo reitero, que no sea cambio de ladrones, que sea cambio de gobierno del pueblo y para el pueblo. El pueblo los elige no para que les roben, sino para que gobiernen para el pueblo y cubran y satisfagan todas las necesidades que son cada vez más crecientes. Muchas gracias, Abel. Tu palabra es muy importante acá en Quillacoyo, a nivel de Quillacoyo, a nivel departamental, porque eres un nato quillacoyeño, comunicador, profesor, abogado y, bueno, amigo, entre comillas, personal. Gracias, Abel. Hasta la próxima. No, gracias a vos, Víctor Hugo. Y ojalá el domingo triunfe Quillacoyo y el pueblo.